bueno aquí estamos como el año pasado en mi en mi paraíso bueno mirar lo que tengo de fondo mi mi flor preferida mis hortensias que me encantan y como el año pasado os tengo una sorpresita a mí me coge más o menos dos horas de aquí desde donde estoy que de verdad no os podéis imaginar qué tranquilidad que va que fresquito no como en mí en mi tierra de verdad es que estoy nos podéis hacer una idea vosotras sabéis lo que es dormir en pleno verano arropada incluso con mantas bueno 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 mirar o hago así una pequeña vista recorrido para que veáis que yo estoy en un lugar maravilloso que jardín tengo ahí y bueno me doy así un poquito 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 a la vuelta mira me encanta es mí es mi paraíso mi pequeño paraíso bueno que nos vemos en un par de horas las sorpresitas yo creo que nos vemos en un ratín bueno pues después de casi dos horitas de viaje ya estoy aquí y mirar qué vistas maravillosas y os estaréis preguntando aunque bueno seguro que algo algo ya podéis intuir o estaréis preguntando y dónde ha ido marina bueno pues me voy a dar así la vueltita un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito ahí ya se va viendo el escaparate y mirar dónde estoy punto y arte que este año punto y arte ya sabéis cambió su ubicación y bueno ahora vamos a entrar vamos a entrar a verlo porque seguro que es espectacular no sabéis las ganas mirar todo eso están de obras porque ahí abajo hay un garaje le filtra filtra agua y están levantando todo el suelo pero la parte de la entrada está perfecta y bueno vamos a entrar a verlo que seguro que espectacular bueno pues he dado la vuelta a la cámara os voy a enseñar así un poquito por fuera mirad qué chulada lo tienen súper súper bonito así es por fuera y da la vuelta así todo 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 por aquí la verdad es que lo tienen súper súper bonito y fijaros llega hasta ahí hasta el fondo así es que imaginaros lo que no habrá dentro vamos a entrar venga vamos a ver bueno lo primero yo creo que esta pared quizás la vayan a utilizar de exposición de lo que ellos vayan bordando porque ya sabéis que alejandra y también su hija violina se ponen a bordar y yo creo que esta maravillosa pared va a ser una mini exposición ya sabéis que no es tienda no es tienda física que podamos venir a comprar pero sí que podéis comprar a través de la web y hacer la recogida aquí mismo bueno pues muchos catálogos agujas esta es la parte mirar aquí están todas las telas precortadas ya listas para enviar como podéis ver bueno pues aquí hay esta es una ida de esa yo la llamo yorki pero es yorki no sé bueno yorki veis estos son aquí hay a idas mirar linos más a ida lúganas estas son las telitas nuevas que han recibido para las personas que hacéis patchwork que yo sé que que muchas de vosotras aparte del punto de cruz también también os gusta el patchwork mirar esta esta me he enamorado la hortensia son súper bonitas bueno esta de los como frutos rojos con este fondo oscuro espectacular está bueno y es que son preciosas porque como podéis ver predominan mucho los azules ahí tienen bastidores y mirad lo que hay aquí telas todo 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 telas para bordar esto de verdad si pudierais estar aquí conmigo es de verdad es que es el paraíso pero el paraíso madre mía rojo navidad esta ver qué color más bonito tiene esta ida qué bonito qué colores esta me gusta a mí esta ida a ver será una ida 16 luego le pregunto ahora aquí lo pone aquí lo pone vamos a darle la vuelta 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 y aquí en algún sitio ah es una ida 20 mirad ahí lo pone qué color más bonito y este entonces es esta mirad esta es ahí está 18 qué color es más bonito entonces y esta será si esta una 14 no esta va a ser una 16 14 guau qué bonito este color bueno lo ganas esta es preciosa esta me encanta y cuál es esta luego le preguntaré a alejandra bueno seguimos con las telas porque toda 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 esta zona de las telas esto es el paraíso para mí qué pena que qué pena que yo esto hay esto si yo lo doy a mi casa bueno claro necesitaría no diez vidas sino cien vidas pero bueno ya sabéis que yo yo mi hobby es mi pasión mi hobby es mi pasión mirad este es estas son eh las aidas rústicas este es un una ida 20 mirad aquí tenemos las premarcadas para para los heaven las grises las grises ay mirad qué mona para abordar cosas de navidad de puntitos mirad de colores en verde qué bonitas son ahí hay más ahí hay más esta yo creo que es esta es soluble no esto es cañamazo no cañamazo mirad color salmón esta qué preciosa es esta es muy muy llamativa hay las blancas la verdad es que lo tienen súper súper bien colocado por colores tamaños mirad para el password ya precortada lo me parece que esto llaman fast quarter o algo así mirad qué bonito voy a sacar así una un poquito y veis ya está la colección hecha y hay estos colores estos los azules y aquí atrás mirad ay mirad aquí está la de los frutos rojos que bonita la verdad es que hacen unas colecciones y esta también que bonita es esta de estos es que no me acuerdo ahora cómo se llama esto me encanta que sale mucho en el campo sobre todo luego ya para septiembre que ya están seco esa y esta esto es lo nuevo que han traído nada hace nada está recientito sacado del horno de la casa gutterman dedales dedales guardagujas y todo esto que ya está cortado esto luego le voy a echar yo un buen vistacito porque ya sabéis que ya que estoy aquí pues tendré también que coger alguna cosita porque esto es inevitable veis luganas que hay luganas que hay luganas de todos los tamaños hay alguna ida pero las aidas las tiene más en el otro sitio cuando os he enseñado al principio del vídeo mirad azules bueno ya sabéis yo las azules que me vuelven loca esta marmoleada mirad que bonita es esta es que la verdad es que es muy muy bonita y esto que es un cam 25 yo me creo que me voy a llevar a una marmoleada de estas eh la voy a quedar aquí encima porque esa me la llevo luego ya sabéis os hago vídeos de compritas bueno pues estas son las zonas de las telas vamos a otra zona mirad se me olvidaba deciros todo esto son imanes veis imanes 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 todo todo el carrito este todo lleno de imanes y pasamos así por aquí y aquí bueno no me digáis que esto no es un sueño total todo esto que veis aquí todo 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 son cajitas de con hilos de lucas y aquí están bueno pues todos toda la numeración cajitas de hilos de lucas aquí mirad estos son creo que los han recibido hace nada que son los nuevos imanes de gama ay que cosa más mona a ver que hay vamos no me digáis que no son bonitos tienen de todos los todos los estilos para todos los gustos ay que cosa más mona qué bonitos son a ver qué más hay aquí vamos a ver aquí y aquí esta otra caja entera llena de de imanes a ver qué gracioso este ay que bonito este me encanta y bueno mirad de pana ay este es el que yo estoy bordando que a ver este año ya se acaba sí o sí o sí pana aquí tienen aquí tienen bueno es que esto de verdad esto es que es inmenso esto es para para tirarse aquí un día entero ya lo digo eso es joven aquí también tienen los chiquitillos de de pana y aquí bueno pues aquí hay lety y yo creo que también no sé si habrá algo de lucas en esta bueno pues todo eso es lety a ver si esto es todo lety stitch a ver aquí que hay aquí hay enhebradores ah aquí hay enhebradores anda esto es lo de bordar con abalorios tienen también las cajitas llenas muchos 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 bastidores de los que a mí me gustan y bueno pues aquí habrá lucas y lety supongo a ver bueno esto es lety yo creo que todo esto que veis ahí es lety y mirad bastidores más bastidores mirad 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 lo que hay aquí madre mía de mi vida pero seguimos la siguiente parte a ver esto que es esto es ah pues no sé esto no sé esto esto es como especial no sé esto no lo sé bueno RTO los pequeñitos de RTO aquí Alisa a ver mirad Alisa este esto que es esto es no sé esta es una marca no la conozco mirad a ver esta también que es una marca que no sé cuál es porque ya sabéis que porque ya sabéis que yo soy fiel a ciertas marcas esto lo he enseñado ahhh esto es para para colocar las las madejas de DMC mira vienen 10 en cada paquete y esto a estos son como cortadores de hilo aquí ay estas son las agujitas nuevas no son alfileres pero es esta marca nueva que vi en la web digo y cómo será esto le tengo que preguntar yo a Alejandra mirad aquí están las agujas veis bueno más bastidores más uff mirad derreteo madre mía lo que hay aquí por favor verbaco qué bonito ah de dimensión bueno pues todo lo que veis todo lo que veis en la web lety lety madre mía madre mía bueno ahí arriba está dimension veis esto también es dimension mirad y y también nuevo las cajitas esas que a mí me gustan para guardar las agujas para hacer los adornos ay mirad las cajitas de los hilos de lucas más o menos vienen todos los colores más o menos vienen todos los colores aquí hay muchísimo más yo creo que aquí a ver aquí tienen mp estudia todo esto dimension madre mía del amor hermoso lo que hay aquí por aquí por aquí bueno aquí hay más ay mirad los gráficos de la bella filipina guau anda trae un sello así dorado qué chulo esto no esto no lo había visto yo nunca RTO bueno pana ay este que le tengo yo que me encanta más kit que esos son pana también subimos 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 bueno ahí tenéis lanarte subimos 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 madre mía lo que hay aquí bueno y ahí arriba sigue habiendo cosas mirad os lo enseño así ya porque bueno pues estos son todos son kit estos a ver qué es esto o ven veis aquí mirad aquí hay telas de estas precortadas de la casa RTO bueno seguimos 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 mirad y ahora os voy a hacer una vista panorámica para que veáis esta zona bueno para que os hagáis una idea solo de esta zona que os acabo de enseñar mirad que mirad que auténtico espectáculo y pasamos a la siguiente zona voy a encender la luz y vamos a apagar esta así mirad un expositor con estas tijeritas que que ya sabéis que soy un amante de ellas mirad esto yo digo que es que esto para mí es que esto bueno para mí y para cualquier bordadora es que esto es esto es el paraíso de verdad os lo digo mirad tenéis aquí pincitas para costura creativa es que tienen de todo de todo de todo a ver estas cómo son de pico mirad y aquí bastidores ay estos son de la marca DMC uuuh que buena pinta tienen si me gustan mirad veis son de la casa DMC organizadores estas son las nuevas pincitas que trae Lucas ahora para los bastidores de barra organizadores de madera cortadores y mirad lo que hay aquí dios mío también estos los nuevos que han traído de Gutterman y los distintos grosores todo lo que tiene Gutterman aquí lo tenéis todos los colores que necesitéis mirad me han llamado mucho la atención estos estos me han llamado muchísimo la atención son de esos que van cambiando de color están bueno pues estos que veis aquí en cámara son súper bonitos son súper bonitos y luego están estos que tienen un grosor mirad el grosor ahí pone cotton 30 300 metros bueno pues el primer número corresponde al grosor del hilo cuando es cuanto más grande es este número más finito es el hilo mirad aquí hay otro están que pone cotton 12 por lo tanto este hilo es un poquito más cortito ya os digo yo que este para hacer punto de cruz ideal 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 y igual que el anterior también tenéis los que van cambiando de color mirad ay que bonitos son no me digáis que bonitos son y nos damos la vuelta y bueno os pongo así a ver vamos a ver estos cuáles son estos son merezca mirad merezca merezca bueno ahí tenéis las reglas para para el password más bastidores seguimos bueno 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 no me digáis que esto no es un auténtico espectáculo de verdad que es que esto es para a ver ay estos son de esos mirad de esos ovalados ay que costurero más mono por favor ay 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 qué cosa más mona es monísimo qué cosa más bonita y de qué marca es bueno aquí pone esto y groves no sé no sé qué marca es esta qué cosa más bonita bueno ahí están los petit de dimension y aquí yo creo que esto es Lucas míralo sí sí qué bonito este paisaje nevado que no es lo mismo verlo verlo en la web que verlo en vivo y en directo eh qué bonitos son claro y aquí tiene todo Lucas mirad 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 estos son los que vienen en cajitas a ver a qué chulada este viene con el marco o sea si tenéis que hacer un regalo lo bordáis y ya viene el marco este en rosa uy este no lo había visto yo mirad en azul pues esto está súper bien si tenéis que hacer un regalo ay mirad este le tengo yo este es de los nuevos también que ha salido oye esto está súper bien tenéis que hacer un regalo que bordarlo es lo que menos nos cuesta luego lo que más nos cuesta es que si buscamos un marco que sí pues aquí todo en uno qué buena idea a ver qué más hay aquí wow este de los madre mía este de los gordos gordos así este este paraíso de vamos este paraíso este paisaje que más que más que más a ver este también es de los gordos y este los nuevos de pana que también vienen en cajita esto es una colección de como de cultura pues está la africana la hindú bueno seguimos 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 y otro espectáculo chicas no me digáis estos cajoncitos estos cajoncitos a mí es que me pierden mirar qué cosa más bonita estos cajoncitos es una cosa el sueño el sueño de cualquier bordadora tener una cajonera de éstas no me digáis con una cajonera de éstas y lo que os enseña al principio las reinas mirad os enseño aquí la panorámica muchas veces si son rectas sí pero por ejemplo si hay curva ya es que es más complicado que he hecho alguno en cambio este punto este no tiene punto de enero y es que sí con la prioridad de hacerlo aunque tenga mucho cambio de color es que estoy a punto de acabarlo mi ofensión una de mis marcas preferidas otra que es mi marca preferida otra dimensión me encanta esta la he visto yo bordando y queda preciosa también sí qué sí 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 Hay tantos tan bonitos Mi pasión, las tijeras, es que no puedo remediar Es que no lo puedo remediar, me encantan Esta es mi marca preferida Vamos, sin dudarlo Es que sin dudarlo Es que tiene unas tijeras esta marca Que me encanta Madre mía, esto es ultra fino A parapliques, claro Estas se usan para bordar punto de cruz Sí, lo he explicado antes Este es perfecto porque es 12 Y es perfecto, perfecto Para hacer punto de cruz Para ida 14, para ida 16 Dos hebras Y si en 18 o 20 Con una hebra queda perfecto Y es que tienen unos colores Pero preciosos Preciosos Esto tiene que quedar en una ida 18 Cruz a cruz, que va cambiando El color, espectacular Esta me ha encantado Esta me ha encantado Es que es monísima Es monísima, monísima Es súper bonita Es una monería Otra de mis mar... Bueno, mirad lo que hay aquí Este es la bota rosa Y ya sabéis que mi marido está bordando la otra La casa Lucas me encanta Otra de mis casas preferidas No lo puedo remediar Este también, qué bonito Este también lo tengo yo Bueno, es que yo creo que me falta un poco Me falta un poco Y aquí está Merezca Y aquí está Merezca Otra casa que descubrí aquí en Punto de Arte Que yo no la conocía La descubrí, la... Este me lo llevo Este me lo voy a llevar Porque me encanta A ver para qué lo meto Yo me lo llevo Bueno Pues voy a seguir dando otra vueltita Y voy a hacer mis compritas Nos vemos ahora a la salida Bueno Pues Yo compré Y os enseñaré En otro vídeo Todas las compritas que he hecho En esta maravillosa tienda Ya sabéis Que me chifla Me chifla, me rechifla Adiós Bueno Después de un día maravilloso Que no sabéis todo lo que lo he disfrutado Bueno, pues visitando el nuevo sitio De Punto de Punto de Arte La nueva tienda Disfrutando de... Bueno, pues de Alejandra De Juan Carlos, su marido Y de sus dos hijos Violina y Toli Ha sido un día maravilloso En el que hemos comido, bebido Pero lo más importante Hablado mucho Reído mucho Y... Y disfrutado Al mil por mil Así es que bueno Le doy las gracias A... Alejandra y a... Y a su familia Porque ha sido Un día... Un día espectacular Eso sí Las horas han pasado... ¡Bum! Rápido Se me ha pasado el día Que ni me entera Porque... Mirar que he salido temprano Que hemos salido... Eran... Las ocho de la mañana Y ahora mismo Son... Las diez menos cuarto De la... De la noche Y... Es que se me ha pasado... Se me ha pasado volando Me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado Y bueno... Eh... Os enseñaré las compritas Porque no me he podido resistir Así es que... Bueno... Pues en un próximo vídeo Tendréis compritas de... De Punto de Arte Así es que... Espero veros en mi próximo vídeo Que bordéis mucho... 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 Pero sobre todo... Haced lo que os haga más felices Adiós... Sonido... Que lo sonido...